Oye Michela, a nosotros que nos gusta el amor de toda su rama, estuvimos hablando un poco de tu hijo y tu hijo está en plena adolescencia, ¿no? Enrique y Ignacio, ¿no? La Ignacio que tiene 15 y el Enrique tiene 13. Plena adolescencia. ¿Sabes qué? Yo, o sea, yo lo que siento, bueno, de partida mis hijos son increíbles, todos los papás encontramos los hijos lo máximo y todo. Pero mis hijos siento que son buenos de corazón. Y eso para mí es como lo más importante. Tengo una muy bonita relación con mis hijos, somos mucho de conversar. Estar en una etapa que tenemos que llegar a acuerdo constantemente, que no es fácil. Soy el Uber número uno de la casa, tengo que ir, llevarlos, traerlos a los... Ah, me dicen pillar. Sí, en la noche, tarde, llegar a acuerdos con horario, de repente tener que decir que no, no les doy permisos. Soy bien, o sea, conciliadora, como que me cuesta decir que no. Pero como se mueve más o menos cerca donde vivimos es más fácil. Pero estar en una etapa diferente, especial. No vamos a decir difícil, especial. Pero nos tratamos de conversar harto. Y de saber siempre con quién están, cuáles son sus amigos, su inquietud, apoyarlos en su desarrollo. Mi hijo es súper deportista, eso también requiere harto tiempo, sobre todo los días sábado en la mañana, a las ocho de la mañana hay que estar ahí en los partidos, jugar hockey. ¿Se proyecta en un deporte? Sí, porque es bueno, seleccionado nacional de hockey, así que ahí tiene harta, es bien bueno. Siempre ha sido deportista, sí. Harta proyección. Harta proyección. Y mi hija es más de letras y más de baile, hoy día. Harta proyección.